Cientos de familias inmigrantes, trabajadores y estadounidenses recorrieron las calles de Washington para pedir al Congreso una reforma migratoria y al presidente Donald Trump trato justo y humanitario a los inmigrantes. Al grito de ni veto ni muro, cientos de familias, incluidos niños y ancianos, partieron desde el corazón del barrio latino de Mont Pleasant, caminaron por las principales calles de la ciudad bajo la vigilancia policial hasta llegar a la histórica avenida Pensilvania. Más de 100 negocios de la capital estadounidense participaron en la jornada de movilizaciones, que incluyó marchas similares en Chicago, Nueva York, Richmond, Houston, Los Ángeles y otras ciudades, cerrando sus puertas o dando licencia a sus trabajadores latinos. En el marco de las celebraciones del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, que demandaron mejores condiciones laborales. Con información e imágenes de José López Zamorano, corresponsal en Washington. Notimex.